CUA Información Alessander Ugalde es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco. Él ha coordinado diversas investigaciones sobre las relaciones entre Euskal Herria, el País Vasco y Cuba. Y hoy nos viene a presentar un interesante libro titulado Patria y Libertad, los Vascos y las Guerras de Independencia de Cuba 1868-1898. Este libro contiene cuatro trabajos de dos investigadores de Cuba y dos investigadores del País Vasco. Hola Alessander, bienvenido. Bueno, preséntanos un poco este libro que ha sido publicado, ha sido editado por la editorial vasca Chalaparta. Sí, la obra analiza la presencia vasca en el siglo XIX en la isla y particularmente la actitud que los vascos que habían emigrado y sus descendientes de primera y segunda generación toman ante el proceso independentista cubano. Y también estudia qué reacciones hubo en el País Vasco de carácter institucional, social, ante los acontecimientos que venían del otro lado de Gociano. Bueno, el título es bien sugerente, Patria y Libertad. ¿De dónde procede este título? Sí, Patria y Libertad es una obra de teatro que José Martí escribió estando en Guatemala en 1877, encargada por el gobierno de ese país y que, a pesar de que sea una obra muy corta, glosa las luchas de independencia de los pueblos americanos, ligando las resistencias que había habido de los pueblos originarios con las posteriores luchas de Bolívar, etc., hasta el siglo XIX. Entonces, nos pareció muy apropiado tomar este lema martiano que, además, enlaza con algunos planteamientos políticos que ha habido en el País Vasco a lo largo del siglo XX, que también han utilizado este lema, Averritas, Catasuna, Patria y Libertad, de forma que conexionaba muy bien Cuba y el País Vasco. Bueno, la presencia de vascos en las guerras de independencia de Cuba, fundamentalmente fue en la parte de la metrópoli, en la parte del poder, pero también hubo presencia de vascos entre los independentistas cubanos, ¿no? Sí, los llamados peninsulares, no solamente los vascos, también los gallegos, andaluces, etc., pues los podemos ver que toman todo tipo de actitudes, ¿no? Las tres que se podían adoptar en aquel momento, o bien apoyar el proceso independentista para la que la isla dejase ser una colonia, bien seguir defendiendo a marcha martillo que Cuba debía seguir perteneciendo a España, incluso otras actitudes como es la opción de una posible anexión a los Estados Unidos. En el caso de los vascos vemos que están en las tres posiciones, aunque viene que decirlo que quizá mayoritariamente, sobre todo, de aquellas personas que socialmente, económicamente están mejor situadas, pues la posición es claramente a favor de que siguiese siendo una colonia. Aunque también, como hemos dicho, podemos ver en las felas del ejército libertador, en las felas insurgentes, vascos, sobre todo, de segunda y de tercera generación. Porque los vascos, sobre todo, bueno, pues tuvieron o estuvieron en esa parte de la sociedad cubana cercana a la élite económica, sobre todo, ¿no? Bueno, han estado en todas las capas sociales, ¿no? Pero sí, efectivamente, han ocupado cargos institucionales, desde, diríamos, la conquista de la isla hasta la independencia, quizá aproximadamente hay una docena, por ejemplo, de capitanes generales. Solamente en la época de las guerras de independencia, tres de los capitanes generales son vascos, han estado en diferentes cargos políticos, administrativos, en la jerarquía, en los sectores económicos, empresariales. Hay que señalar que buena parte de la industria azucarera, de algunos de los ingenios, por ejemplo, tienen topónimos vascos, Portugalete, Algorta, Guipúzcoa, etc., que denotan que sus dueños eran vascos, y en otro tipo de actividades comerciales y económicas. Bueno, háblanos un poco de uno de los trabajos, el trabajo que tú firmas, en el cual, bueno, pues hablas de la relación del nacionalismo vasco, del incipiente nacionalismo vasco, sobre todo la figura de Sabino Arana, con Cuba y con el proceso independentista cubano. Sí, analizo qué actitud toma el primer nacionalismo vasco, hay que tener en cuenta, para quien no lo sepa, que el nacionalismo vasco, diríamos, políticamente organizado, aparece a finales del siglo XIX, de la mano de Sabino Arana, y analizo cuál es la actitud que esta persona y su partido tienen con respecto a Cuba. Y a pesar de que, de su, diríamos, orientación ideológica, pues muy católica, muy de derechas, bastante conservadora, en el caso de Cuba y de otras colonias españolas, la posición es anticolonialista y antiimperialista, y desde el punto de vista teórico, consideran que Cuba tiene pleno derecho a independizarse. Hay que tener en cuenta que, precisamente, en esa época coinciden tres figuras, Sabino Arana, en la parte, diríamos, del nacionalismo vasco, José Martí, en Cuba, y tenemos a Rizal, en Filipinas. Incluso, posteriormente, a lo largo del siglo XX, diferentes autores, tanto desde una perspectiva política como académica, han hecho ciertos paralelismos con sus semejanzas y diferencias entre las tres figuras. Así lo hizo, por ejemplo, Manuel Dirujo. Sabino Arana, incluso, pasa a cárcel a partir de una carta de felicitación por la independencia, en aquel momento, la independencia formal de Cuba, en 1902. Sí, este es un telegrama, efectivamente, de 1902, que Sabino Arana manda al entonces presidente de Estados Unidos, y, de alguna forma, dando a entender, felicitándole, porque Estados Unidos, pues, en 1902, formalmente, da la independencia a Cuba, aunque todos sabemos que, bueno, que es una independencia mediatizada por la enmienda a Pratt. Pero, bueno, hay que situarse en esa época. En el juicio, que es un juicio en contra del nacionalismo vasco y de rebote, diríamos, crítico con la independencia cubana, en el juicio, Sabino Arana reconoce que el caso de Cuba era un caso de dominación política, y él dice, primero de España y después de Estados Unidos. La presencia vasca en Cuba no solamente es de esta época, sino también anterior, ¿no? Sí, aunque nosotros nos limitamos a esta fase que es 1868-1898, fundamentalmente, la presencia vasca en la isla está desde la época del primer viaje, el de Cristóbal Colón, cuyo parte de los marinos y pilotos que lleva son vascos, pasando por el resto de siglos, en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, hasta la actualidad, ¿no? Momento en el que hoy hay unas relaciones con Cuba de carácter político, los últimos gobiernos vascos han firmado varios acuerdos de cooperación, hay una oficina de representación, de fomento económico vasco en La Habana, hay relaciones de carácter social a través, pues, y solidarias, en la propia asociación Iscari-Cuba, a través de las ONGs, tenemos relaciones académicas, etcétera, ¿no? Basta decir que, por ejemplo, en estos dos últimos años, este tipo de estudios sobre las relaciones entre el país vasco y Cuba, no solamente se hacen aquí, sino que se están haciendo numerosos trabajos en la isla, ¿no? Aurelio Francos ha publicado un libro sobre la memoria histórica, entrevistando a gente que ha emigrado desde el país vasco o sus hijos, que actualmente tienen 60-70 años, o, más recientemente, una joven historiadora de Cienfuegos, Miliada Hernández, pues, ha publicado varios trabajos sobre la presencia vasca en la zona de Cienfuegos, y como señalamos en el prólogo del libro, creemos que todavía, aunque a veces pueda parecer que estos temas se están agotados, pensamos que todavía hay un campo abierto a la investigación que se puede hacer tanto desde aquí como desde la isla, o incluso en colaboración académica universitaria. Bueno, Álex, pues, muchas gracias, bienvenido, y hasta cuando quieras. Sí, únicamente añadiría como colofón final que en enero presentaremos el libro en la isla, en actos que están previstos en La Habana y en la Universidad de Cienfuegos. Muchas gracias.